Nos hemos desplazado hacia la estación Etiopía, ubicada sobre el eje 4 Sur Xola y la avenida Cuauhtémoc, donde se ha instalado uno de los 11 macroquioscos en las 10 alcaldías de la Ciudad de México. Desde muy temprano, muchísima gente se ha formado para ser de los primeros. De hecho, el primero llegó a las 4 de la mañana. La fila es muy larga, más de 400 personas se encuentran formadas en estos momentos para realizarse la prueba de COVID-19. Estas pruebas estarán iniciando a las 9 de la mañana. ¿A las 8? Me dice que la fila ya está muy larga. Sí, soy la 191. ¿Quién le motivó a venir a hacerse la prueba? ¿Se siente mal algún familiar? Pues más bien familiares, que ya dieron positivo, entonces más vale prevenir. Estos módulos estarán dando atención a partir de las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, y todo dependerá del número de pruebas que traiga el sector salud en la Ciudad de México para entregar las fichas. Reporte Índigo, Juan Manuel Padilla.